Amigos continuamos con nuestro programa de hay que decirlo aquí tempranito con este su anfitrión Jorge Incerni para todos los amigos de la radio, los de la televisión e internet por mis canitas como hace el muñequito de animación que hace así, no es que se está tocando el pelo, es que yo hago así y él se pasa copiándome, por mis canas me conocerán. Eric, ¿qué piensas de lo que estábamos hablando hace un minuto aquí con el amigo Rubén sobre en particular esa situación de los automóviles para los amigos impedidos? No es la primera vez Jorge que a mí me sucede que quedan muy pocos estacionamientos y cuando veo un espacio y vas volando ahí antes de cogerlo lo más pronto posible, cuando llegas no hay forma de que entre porque es que está estacionado precisamente para proteger, que es como sesgado, para proteger de que cuando tú abras la puerta le des un golpe. Lo otro que he escuchado más de una ocasión y me sucedió un concierto una vez en Choliceo donde las personas, le pregunto ¿dónde te vas a estacionar? Yo no tengo ningún problema porque yo tengo un carnet de impedidos, yo voy a mi estación en el carnet de impedidos y llevo el carro lleno, entonces hacen un serrucho para la gasolina y se monta medio humanidad en ese carro, llevan el carnet de impedidos de un familiar cercano. Que no está en el vehículo en ese momento. O está en el vehículo bajo ninguna circunstancia, va el carro lleno de los que, de los contribuyentes que van a aportar a la gasolina y pues felicidad y se estacionan en los estacionamientos de impedidos. Yo los felicito porque no es muy fácil lograr meter mucha gente incapacitada mentalmente dentro de un carro, porque yo los catalogo y perdona si los conoce, ¿verdad? No los conozco. Son impedidos mentales, la persona que no tiene sentido común y no ha pasado la experiencia que tal vez don Rubén y muchos otros amigos que nos ven, de que esos estacionamientos están hechos con un propósito, no un estacionamiento de luz. Por lo tanto, con todo el respeto a estas personas muy brillantes, muy inteligentes. Creativas, Jorge. Creativas, con todo el respeto, incapacitados mentales para mí. No tienen ningún sentido, ningún respeto de mi parte como ciudadano de nuestra sociedad. Usted tiene que saber lo que usted hace y no se considere listo porque usted se buscó la manera de violar una ley. No se cree inteligente. Yo podría decir tantas cosas que no puedo decir porque estamos en un medio de comunicación, pero yo sé que los que me ven y me escuchan piensan igual que yo y saben lo que podría estar yo pensando para decir, igual que ustedes ahora. Y esto tiene remedio, o sea, no vamos a tirar la toalla, ya nos cogieron, no. El ciudadano, yo lo hago y lo repito. Me dicen, no hagas eso que te van a coger mala voluntad los que violan la ley, porque me cojan mala voluntad. Pero yo, si veo a alguien estacionando un automóvil en área de impedido y se baja, y yo veo que eso es un atleta o una persona que yo lo miro y digo, pues, a esta señora no le patina ni una pierna ni una rodilla. O sea, yo lo veo perfecto, pero yo no soy médico. Puede tener una condición que lo amerite. Yo espero que se bajen y se vayan y después yo voy a mirar la foto en el carnet y no son ellos. Yo busco a la policía. Yo busco a la policía que esté en todos los centros comerciales, las hay. Bien. Y en los sitios públicos, en las avenidas, las hay. Y yo busco al policía y digo, ahí se bajó un individuo, un individuo, un muchacho, que no es la persona que está en ese carnet, cosa de perfecto estado de salud y eso es un estacionamiento de impedido. ¿Qué usted quiere que yo haga? Le digo, le cito la ley, que le dé un boleto. Ah, pero es que yo no lo vi. No, pero manténgase en el área porque esa persona no va a dormir aquí. O sea, y tenemos que empezar con uno. Con uno que usted dé ese boleto en el día de hoy, es una lección que vamos a darle, ese no lo vuelve a hacer. Ese no lo vuelve a hacer. Y tenemos que ser consecuentes con eso. Por lo tanto, todos los ciudadanos, todas las personas que ven, no alcen las manos. No, mire, no se trata solamente del espacio donde poner el automóvil. Yo le hablo de esto con mucho conocimiento por lo que le dije de mi cuñado, que en paz descansen. Es por el efecto emocional que tiene en el impedido cuando sabe que tiene unas facilidades y que va a hacer las mismas gestiones que usted está haciendo en ese centro comercial y llega y no encuentra estacionamiento. Si usted está acompañándolo, ese impedido se siente mal porque dice, caramba, estoy haciendo a Jorge perder tiempo por el impedimento mío porque no hay un estacionamiento disponible. O estoy molestando a mi esposa o a la persona que me hizo el favor de traerme. O sea, hay un elemento emocional envuelto que no es el evento del estacionamiento por se. Y usted tiene que pensar en ese hermano, en ese cuñado, en ese ciudadano, vecino, amigo, familiar, como usted quiera ponerlo, que tiene no los mismos derechos que usted, tiene los mismos sentimientos que usted. Y eso hay que respetarlo, señores. Y es bien sencillo. Y la policía, vamos al ticket, vamos al ticket. Y es que con eso subimos el dinero que necesitamos para balancear el presupuesto. Fíjate, Jorge, tú sabes que yo siempre voy un poco más atrás. Y usualmente esas personas que cometen esa falta, vamos a decir así, pensarán, bueno, eso yo no estoy padeciendo de ninguna condición. Yo voy a aprovechar esta oportunidad que tengo, pero hay una ley. Los seres humanos pensamos, y no es una ley escrita por ningún ser humano, nosotros pensamos que nos castigan o nos bendicen. Y mira, el universo ni te castiga ni te bendice. El universo te devuelve lo que tú estás vibrando, lo que tú estás emitiendo. Y si lo que tú tienes en la cabeza es eso, que bueno, eso a mí no me va a pasar, yo voy a, pues, el que venga que espere. Yo no soy impedido, pero si yo no me impide que espere, eso mismo es lo que yo estoy, lo que estoy enviando hacia afuera. Pues, óyeme, eso es lo mismo que va a regresar y fácilmente puedes caer patas arriba, estar en el inodoro. Y ser entonces un usuario de un parking de impedido, porque eso es así, lo que tú envías es lo que recibes. Eso es una ley universal. Ni te bendice, ni te maldice. Es el regreso de lo que tú estás enviando. Eso, esa energía, es lo que tú dices. Lo que tú envías viene para atrás. Señor Inserni, y en cuanto a las multas, yo creo que también aquí va a haber que hacer algo especial con las personas impedidas. Porque yo tuve que ir hace como año y medio al tribunal en Guaynabo, debido a que se me venció el malvete del otro vehículo que tenemos. Porque no nos habíamos dado cuenta, habíamos acabado de comprar ese vehículo, pero era usado. Y no me di cuenta que venció el malvete, me dieron la multa y tuve que ir al tribunal. Y lo alegué porque realmente no nos habíamos dado cuenta. No teníamos todavía los documentos, los traspasos oficialmente hechos, etc. Pues ese día que yo fui, habían 27 personas multadas porque no tenían el carnet puesto y estaban estacionados en estacionamiento de impedidos. Pero si tenían el carnet, era que no lo habían puesto o se le había caído, cualquier cosa así. Las 27 multas se eliminaron debido a que se había caído el carnet, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con eso, para estimular también a las personas impedidas. Que cuando colocan ese carnet, lo coloquen debidamente, porque si se cae, le dan la multa. En el caso mío, ahora, hace como dos semanas más o menos, consulté en un centro comercial con unos policías que habían. Le digo, mira, esta guagua mía, miren bien que está bien identificada por los cuatro lados, que es de impedidos. Se nota, se ve a través de los cristales, que tienen una rampa. Si a mí, por casualidad, se me cae el carnet, con esa identificación que tiene la guagua, está debidamente identificada, súper identificada. ¿Me darían siempre la multa? Me dice, sí. Digo, creo yo, ¿verdad? Que debe haber como cierta elasticidad en estas cosas. Lo que pasa, don Rubén, que según le vamos a exigir al que se estacionó con su automóvil en el área de impedido, que no es la persona que aparece en el carnet, por eso es bien importante que le den el boleto, pues es bien importante que ese carnet siempre esté ahí para poder hacer esa distinción. Porque es muy fácil que te den el boleto y después tú ir al tribunal y llevas un carnet y el policía no te toma una foto en ese momento. Tú puedes alegar allí que yo, usted y Cerni, boleto, no, yo estaba llevando a don Rubén. Ah, pero usted no tenía el carnet. Don Rubén no lo puso. Pero ese carro es suyo, ese carro es mío. Pero yo estaba transportando a don Rubén. O sea, me dio un favor y él tenía que ponerle el carnet y no lo puso. El juez te va a decir, mira, vete para tu casa. Por eso es que es necesario, no podríamos eximir, es decir, entiendo yo, y los amigos que no estén de acuerdo, con mucho gusto nos envían mensajes de texto al 599-9188, o si ustedes no están de acuerdo. No podemos comenzar a hacer excepciones porque las excepciones van a trabajar en contra precisamente de la persona que tiene no un beneficio, sino un derecho adquirido por su condición física. Por lo tanto, si usted es impedido y no pone el carnet y le dan un boleto, yo juez no se lo quito. Usted tuvo suerte que yo no era el juez, porque yo no se lo quito. Yo le digo, usted tenía que tener su carnet y usted lo sabe. Cuando usted obtuvo ese carnet, usted llenó unos documentos, usted se leyó una ley de los privilegios que se le otorgan por su condición física para utilizar eso. Y el Estado ha legislado para eso. Pero en eso que usted le da y dice, que usted tiene que mostrar ese carnet continuamente, continuamente de lo contrario, usted va a ser multado. O sea que no me puede alegar desconocimiento de la ley, aunque el desconocimiento no lo exime, pero usted tiene conocimiento. Por lo tanto, gracias a Dios yo no era el juez ese día porque hubiesen 27 boletos más en Puerto Rico. Yo le cuento estas anécdotas porque son tantas situaciones las que se presentan. Sí, claro. Hay veces que uno por ignorancia, por descuido, diferentes cosas. Pero según pues critico a los que nos cogen el espacio, también exhorto a los que tienen el carnet a que cuando lo coloquen, lo coloquen bien. Correcto. Porque hay veces que no queda bien colocado y se cae. Eso ha pasado, sí. No, no, y los accidentes ocurren, ¿verdad? Yo digo que ese día hubiese dado los 27 boletos, a lo mejor estoy sentado yo como jueg, estar en torres libres también. Porque hay que estar en las circunstancias. De afuera es bien fácil cantarlo, hay que estar dentro del juego. Pero no exime, no exime de que hay que cumplir con la ley. Hay que cumplir con la ley. Según Eric y yo, tenemos que cumplir la ley de no estacionarnos en un estacionamiento de impedidos, porque es para una persona que tenga esas necesidades y ha sido certificado debidamente por el Estado. Esa persona también tiene una responsabilidad por ese privilegio que se le ha otorgado. Claro. Y debemos todos cumplir por igual. Mira, vamos a una pausa que cuando regresemos le voy a hacer un cuento de otra situación que nosotros tenemos que crear conciencia en nuestro país y las consecuencias son desastrosas. Regresamos con ustedes después de esta pausa, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!